Exactamente mi querida Vero, pues vamos a ver exactamente, fíjense ustedes, por ahí se cae algo, ¿verdad? Dos, dos discos muy importantes en cuanto a Scorpión. Scorpión sigue la alineación. Y fíjense una cosa curiosa, René, ¿te habías dado cuenta en algo? Ayer fue 11-12-13, ahora de alguna manera 11-13-13. Y además los números se repiten una vez cada año y cada siglo. Así que aprovechalo, Scorpión. Si ayer no lo hiciste, hoy los 13 es el 3. El número de la suerte, mucha suerte y éxito. Los 13 se relacionan a la muerte y el más allá. Así que aprovechen porque hay una oportunidad de cerrar planes, negocios, suerte para ustedes y demás.